Voy a grabar a mi Pops. Vamos a instalar este, lo que le llaman house wrap. Aquí al lado de toda esta parte del edificio. Lo único que necesitan para instalar esto son lo que es el rollo este de house wrap y un tape por si acaso para pegarlo, para que esté todo bien contra el agua. La única máquina que va a ocupar o la única herramienta que va a ocupar es una engrapadora de estas manuales y las grapas es todo. Y ya nada más lo va comenzando de un punto que quede más o menos derechito y se va pegando con grapas. Así de sencillo. Así nada más tiene que asegurar que vaya el rollo bien derecho y que para que quede más o menos bien y porque si tiene a veces muchos hoyos o algo el aire luego lo puede levantar o lo puede arrugar o puede salir al dañado. Y ahí nada más va asegurando que todas las obstrucciones que pueda meter el rollo bien y todo. Y nada más le va poniendo grapas en todas partes arriba, en medio, abajo para que se vaya sujetando bien el papel. Y ya nada más. Entonces ahí vamos ya con la primera hilera nada más vamos a poner como la mitad de todo lo largo ahí ya le pusimos comenzando de esta orilla todo hasta allá, hasta el otro lado detrás de ese barrote continuo y luego ya al final le cortamos para meterlo detrás para que se pegue. Entonces ahorita ya vamos a poner la segunda hilera que va encima de la otra tiene que asegurarse de que vaya un poquito arriba que la de arriba esté sobre la que va abajo como ahí ve porque el agua como va a correr de arriba para abajo y por eso tenemos que asegurar que esté encima de la otra de abajo. ya quedó todo instalado el house wrap aquí al lado de este cobertor que tenemos para los carros al otro lado de este house wrap es puro plywood pusimos plywood acá todo abajo porque antes estaba una barda estaba todo expuesto aquí y ya lo cerramos bien con el plywood y de este lado decidimos ponerle este papel contra el agua para cuando como aquí está todo expuesto a la lluvia y aquí en Oregon llueve mucho pues ya con esto ya no el plywood va a ser protegido y no se va a pudrir no se va a en la mar ni nada de eso porque esto va a cuidar mucho y ya nada más estamos haciendo los últimos detalles acá arriba le estamos metiendo el plástico lo estamos metiendo abajo de aquí para que pueda quedar todo bien la orilla y así llueve aquí ya está todo metido todo protegido y hasta abajo como pueden ver aquí este de arriba está un poquito encima del que está abajo y así para que donde el agua caiga para aquí siga y ya no va a afectar nada entonces así es como instalan lo que se llama el house wrap fácil y sencillo en este caso pues lo agarramos de Lowe's porque sale más barato el otro competidor es casi lo mismo material nada más que sale mucho más caro y hace el mismo trabajo este quedamos muy contentos con este rollo y nada más hace uno un rollo de 100 pies alcanzó el otro rollo ahorita lo voy a regresar entonces